Te dicen, por ejemplo, vamos de aquí a un sitio que esté a 200 kilómetros de aquí. ¿Cádiz puede estar a 200 kilómetros de aquí? Vamos a poner que está. Y te dicen, vamos a 100 por hora. ¿Cuánto tardamos? O entonces tú dices, vamos a ver. ¿Qué? Dos horas. Pero como ha hecho la cuenta. Has dividido el espacio entre la velocidad. ¿Vale? Pero te tienes que dar cuenta de que es una función de proporcionalidad inversa. Luego te van a decir, rellena esta tabla con la velocidad y el tiempo. Entonces, si vas a 100, por ejemplo, como son 200 kilómetros, tienen que ser dos horas porque 2 por 100 es 200. Entonces, la constante de proporcionalidad es 200. Si vas a 50, pues tardas 4 horas. Si vas a 10, o vas andando, tarda 20 horas. Nadie tampoco va andando. Si vas a 10, o vas andando, tarda 20 horas. Pues esto tiene que ser 200 partidos de 120. 1,66 horas. Que va a 150. Te ponen multa. Pero bueno. Supuestamente. Esto da 1,33. Y si vas a 200 por hora, tardas 1 hora. El caso es que siempre tiene que ser 200. Entonces, la relación que hay entre el tiempo y la velocidad es 200 partido de la velocidad. Y te sale una función de proporcionalidad inversa. Que igual que en el anterior, solo lo tienes que dibujar. Que dibujar. Que dibujar. Vamos a poner de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 150, 150, 150, 160, 170, 170, 60, 90 y 200. Y luego el tiempo. Como mucho va a hacer 20. Vamos a poner aquí el 20. Y el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Y entonces te pone 10 de velocidad. Tarda 20. Esto va de 10 en 10. 50. 50. 50 de velocidad. Tarda 4. A 100, tarda 2. Y así. Y te sale. Una preciosa función de proporcionalidad inversa. Que si sustituye los otros números también te va a dar. Uy. Te va acercando. Pero nunca termina. De acercarse y por aquí igual. Conforme crece una. Conforme crece la velocidad. Disminuye el tiempo. Conforme disminuye la velocidad. Aumenta el tiempo. El tiempo vale más. Pero nunca llegas de cero. Porque entonces te carga la física. Y así.